En buena hora de atracarnos con estos temas, en buena hora, porque para eso creamos el Ministerio de Industria, para empezar a darle a la provincia de Misiones, despacito, tallando una silueta que también tenga que ver con lo industrial. Somos una provincia muy fuerte en la agroindustria, una provincia muy fuerte en turismo, en agricultura, pero el perfil industrial es algo que estábamos como en deuda y los misioneros estamos, te diría, bendecidos y te agradezco públicamente, Guillermo, a vos, a toda la empresa que hayan elegido la provincia de Misiones. Por supuesto, Misiones recibe a la gente como ustedes con los brazos abiertos porque no hay otra forma de recibirlos a gente que viene con tanta buena fe, con tantas ganas. Nosotros estimulamos, apoyamos, empujamos, damos fuerza, solucionamos todos los problemas que se puedan solucionar, damos facilidad, todo, para que gente como Voltu ponga sus pies en suelo misionero. Hoy es un día de fiesta para la provincia de Misiones, porque estamos mostrando el camino del empleo y mostrando el camino del futuro. Los misioneros somos vanguardistas, será porque somos multietnico, porque somos un rara hábito, porque somos una provincia muy particular, muy especial, somos una provincia muy joven, muy empujante, con muchas ideas frescas, no le tememos a las nuevas ideas. Y estamos cerrando un año abriendo cosas, abriendo destinos, abriendo esperanzas.